Luego de ser declarada nula la elección de la alcaldesa Alexandra Machado por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, el gobernador de Antioquia solicitó la terna para la designación del alcalde encargado. Como en el caso de la alcaldesa, su candidatura contó con el coaval de dos partidos, el Partido Verde y el Maíz, de estos dos directorios deben salir los aspirantes. Quedó así conformada entonces la terna. Mónica Andreda Rueda Ibarra, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, quien se desempeña en el momento como secretaria general del Consejo Municipal y quien es miembro activo del Partido Verde desde hace más de cinco años. Héctor Fernando Vargas, concejal electo por el Partido Verde, quien está en su segundo periodo como concejal por la misma colectividad y quien fue presidente de esta corporación durante el año 2020. Frey David Flores Rueda, concejal electo por el Partido Maíz, representante de la Zonal de la Selva, líder campesino quien está en la corporación desde el año 2020 y que representa a su partido en esta terna. Esperamos la designación del alcalde encargado sea pronta y esto ayude a calmar la incertidumbre política e institucional que cunde en el municipio.